¿Cómo estamos? Gracias. Bueno, muy buenas noches, ¿eh? Nos conocemos y otra es la primera vez que nos vemos en las caras, que nos conocemos, ¿eh? Y espero que no se ha venido por aquí, los que nunca han venido, de poco, ¿eh? Que, bueno, tranquilidad como esta, pues hemos conseguido que pasen durante el año por esta sede. En Canarias, yo creo que es un dato por ahí dramático, porque es que hemos ido a un mensaje de qué importante es que... Bueno, muchas gracias a este día hoy con la Casa de Canarias. Creo que nos iría bien a todos, pero no solo a la esfera política, si es hervar, no perder. Y sobre todo, también... Cuando yo, cuando me dijero presidente de la Casa de Canarias, bueno, pues la Casa... Será mi transmisión pública, cómo es actualmente positivo. Y justo acababa de tomar posesión, me cogen los dos meses. Vete a Madrid. Lo más duro. Bueno, el homenaje es muy emotivo. Al final es reconocer a quienes en una época complicada dieron el paso para ser primeras alcaldesas, también primeras concejalas en la primera legislatura democrática. Eso consolida la legislatura y consolida el camino que las mujeres hemos ido asumiendo después en la vida pública, en la vida política. Hoy se homenajea especialmente a tres mujeres, aunque el homenaje se extienda a 15 más, que en Canarias, en toda Canarias, decidieron dar esos pasos y, en definitiva, ayudar al lugar en el que viven, que es para lo que estamos en política. Desde el gobierno de Canarias, felicitarlas y agradecerles que fueran pioneras en todo lo que hicieron y animar a que las mujeres sigan dando pasos en política, porque nos hace falta hombres y mujeres, pero esa visión que a veces las mujeres tienen de lo más práctico, también hace mucha falta en política. Y felicitarles a todos por el Día de Canarias. Sobre todo el mérito que tienen tantas mujeres, sobre todo en el año 79, de haber sido alcaldesa, cuando no había ni bajas maternales, ni había ayuda, ni había dinero en los ayuntamientos, y sobre todo porque las mujeres, yo creo que todas las alcaldesas han sido mujeres coraje, que supieron trabajar, formar equipo y que sigue siendo una vergüenza. Yo cuando fui alcaldesa, pues hace 20 años, de ochenta y tantas éramos tres, me parece, pero hoy en el siglo XXI, que de ochenta y tantas en Canarias, solo sean 15 o 16, no sé el número exacto, creo que no representa todavía lo que es la realidad de la vida. Y es precioso el homenaje que ha hecho hoy la Casa Canaria con la que nos unen tantas relaciones. Eso mismo te iba a decir, cómo han cambiado las cosas. Han cambiado mucho. Nosotros al principio, en aquellos albores de la democracia, lo único que hicimos más importante fue ayudar a consolidar la democracia, que yo creo que fue mucho. ¿Y cómo ve ahora que le hagan este reconocimiento? Pues muy agradecida y es un recurso, digamos, no recurso, es una facultad humana que se despierta. Pues mira, fue una sorpresa porque se reunieron un grupo de personas de Tejeda y decidimos, pues, empezar en el ayuntamiento, no, empezar, no, a ver si salíamos elegidos, pero sin esperanza porque en un pueblo pequeño y una mujer parece, yo por lo menos no tenía esperanza, aunque quiero mucho al pueblo de Tejeda y no soy natural de allí. Y resultó que empaté con él, con otro compañero socialista. Yo soy del PP, ella es socialista, entonces le dimos la alcaldía a ella hace dos años y después ya empecé yo. Y estuve cinco legislaturas hasta el 2011 y quiero mucho a Tejeda. Yo no había nacido allí, sino fui a Tejeda por matrimonio, soy maestra y ejercí allí mi, en fin, mi magisterio y después fui directora de... ¿Fue difícil? ¿Fue duro? No, no. Todo el mundo me decía, porque yo soy natural de Las Palmas y he vivido toda la vida, me decía, este es un pueblo difícil. Que va, he sido muy feliz en Tejeda y repetiría de nuevo si me volviera a vivir. Aquí estamos en la Casa de Canarias, aquí en Madrid, en este homenaje a las alcaldesas de Canarias, desde el año 79 hasta ahora. Y bueno, yo he sido una de las elegidas en este homenaje, además, está muy contenta. Hemos cambiado muchas experiencias y como hemos dicho anteriormente, cuando exponíamos cada una de nosotros, somos las que estamos en primera línea. Ser mujer alcaldesa aún implica mayor condición, porque tenemos que conciliar la vida laboral y familiar y porque estamos hechas también de otra pasta. Así que nada, por nuestra parte, agradecer a la Casa Canaria en Madrid este homenaje que nos ha hecho y sobre todo animar a muchas más mujeres que quieran involucrarse en política y estar en primera línea, porque, como he dicho anteriormente, todo esto viene de abajo arriba y no de arriba abajo. Somos las que estamos en primera línea y resolvemos los problemas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... de Canarias a Madrid. descubrió un dato que era que en el año 1900 es un buen motivo y este verano localizamos en paz en toda casa gracias a la casa 7 que está aquí y que nos dice, no, pero si es que está nuestra, nuestra familia está vivo, de la casa de Canarias que es Alberto Pérez Milán, que está por aquí un aplauso para Alberto en primer lugar, quiero que nos ha hecho el Parlamento de Canarias para inaugurar esta, que nos contará Alberto Pérez Milán y bueno, yo creo que es una idea demuestra la sensibilidad de la casa de Canarias, una casa Canarias que ya va a cumplir, estratégico para todos aquellos artistas, emprendedores eso por lo que significa, desde luego mi enhorabuena por todo el trabajo y especialmente a todos los que han organizado esto aunque la cabeza es emotivo hoy además tengo el lujo de poder, que además está por ahí el alcalde también actual, es alcaldesa una de ellas yo, de lo que me siento muy orgullo es la tarea más cercana y donde sea ese cariño que te queda es el más bonito tenemos un elenco de alcaldesas por aquí porque aunque sean ex ellos están aquí hoy mantener ese conte de la palma pues al final es fácil estar enfrente de una administración hay que presentarse, colgarse en un cartel llegar y sentir a la señora así que felicidades y sobre todo feliz día diferente hace tantos años entonces pido aplausos beneficencia pública y domiciliaria era una época que les puedo decir que sí pueblo de Tejez nuestro partido surgió de un grupo de personas que no que decidieron que claro cuando fue la reunión uno de los que son ahí dice vas a ser tú me casé con un Tejez y me fue a vivir allí y la verdad a mí hablar de Vicenta me llena de orgullo me llena de emoción trabajadora apasionada por su pueblo y para la casa mamá abría la puerta mamá abría la puerta y nosotros pero mamá mamá abría la puerta siempre bueno ya las conto bien el lío porque esto no es en orden de edad porque ahora vienen las más jóvenes a ver si ahora va a ser que se va a creer esto que es una vez más de fiel la presidenta consejera